La definición del delantero del Atlas, tiro libre de Osorno, el travesaño es ahora el que le niega la apertura al Atlas, otra vez el travesaño ahora ante un cabezazo de Cepeda, era incesante el dominio de los mexicanos que a dos minutos para el cierre del partido llegan al gol, pero había mano de Lillingston y por eso Atlas y la Universidad de Chile se conformaron con el 0 a 0. Más información de este grupo 4 con la posición de Jorge Luis Pinto que contó con Claudio Espontón en su formación inicial, fue un auténtico monólogo uruguayo manejado por los hilos del Polillita da Silva Nacional, una y otra vez se plantó de cara al arco del juvenil arquero, un menio, una referencia para Flores que en ese primer tiempo se transformaría en figura del encuentro por su solidez y por evitar en más de una ocasión que llegara la apertura del marcador para el conjunto tricolor. Es Rigueiro el que le pone el cabezazo de pique al suelo que Flores en una magnífica estirada consigue enviar al córner. Prueba el Polillita da Silva, la pelota se elevaba un poquito para arriba del arco del conjunto de Alianza que fue seguido de cerca por alrededor de 20 espectadores. Desesperado Flores para intentar que sus compañeros se pusieran un poquito las pilas y salieran del encierro. Alianza no llegó nunca, pero nunca, hasta el arco de un Romay que se transformó en espectador privilegiado del partido. Dijimos en el primer tiempo Flores figura, 8 minutos del segundo tiempo, grosería del arquero de Alianza Lima que le permite a Alejandro Lembo gritar por primera vez un gol con la camiseta tricolor. El defensor que se hiciera conocido aquí en el fútbol argentino por participar en innumerable cantidad de ocasiones defendiendo los colores de Suruguay en las selecciones juveniles del Gordo Púa. Establecía la apertura harto merecida a esa altura para un nacional que con esta victoria suma su segundo triunfo. En esta zona recordemos que en su debut había derrotado al MLE como visitante. Alianza Lima seguía sin dar señales de vida y por eso no sorprendió que llegara este tanto. Da Silva habilita a Richard Morales que había ingresado en el segundo tiempo y si ustedes seguían la acción se dieron cuenta. Da Silva quedó lesionado inmediatamente después de que asistió al Moreno. Siguió la jugada caminando y le dieron tiempo a llegar hasta el área chica y a definir el partido. Minuto 22 del complemento allí viene Da Silva rengueando. Los defensores de Alianza Lima entregan un cheque al portador, dejan el huequito perfecto para que el Polichita transforme el partido en victoria segura. Para el conjunto de De León, otro 2 a 0. Que se transforma en la segunda victoria como decíamos por idéntico marcador para el tricoloro uruguayo que prácticamente tiene asegurado su avance a la próxima fase de la Copa Libertadores. Teniendo en cuenta la debilidad de la mayoría de sus oponentes. Aquí también juega el MLE que no ha dado muestras de ser un rival de envergadura. Se hizo expulsar Reyes después de ese patadón. La última chance vería en los pies de Richard Morales que casi se lleva puesto a flores. La materia es impenetrable macho así que por ahí no iba a ser. Tiro libre de Vergara, el palo le niega el tercero a Nacional que dominó de principio a fin el partido. Y en el cierre, en el descuento, la acción más peligrosa de Alianza Lima en todo el partido. La pelota pasó a 10 metros.